Tema 13, definición de toma de decisiones. Nos encontramos en la lección 4, que trata de la toma de decisiones en relación al PEI. Recordaremos algunas definiciones de toma de decisiones y luego veremos un video para recordar la importancia de la toma de decisiones. ¿Qué tan importante puede ser una decisión? ¿Cuánta importancia le damos a la toma de decisiones? ¿Qué tiempo le dedicamos a la toma de decisiones? ¿Cómo una decisión puede afectar positiva o negativamente en la vida de las personas? ¿Qué herramientas posee para tomar una decisión? Por ello, es necesario tener claro las metas a lograr, fundamentalmente en la construcción del PEI y otros instrumentos de gestión básicos. La toma de decisiones es el primer paso del proceso de dirección de las instituciones. Veamos algunas definiciones. Tomar una decisión es identificar y seleccionar un curso de acción para enfrentar un problema específico y obtener ventajas cuando se presenta una oportunidad, que en la mayoría de ocasiones puede venir disfrazada como problemas o crisis. Alvarado. En general, la toma de decisiones es la capacidad de elegir entre varias alternativas. La mata.